saludito mi gente saludos cordiales para todos ustedes hay un saludito para todos los niños para todas las personas mayores de edad para todas las amigas de todo el mundo saluditos cordialmente para todos ustedes y gracias por apoyar este canal de transporte es un saludo especial para todos los niños de todo el mundo que les gustan los caminos, los trailers que les gustan el ambiente de la calidad, el ambiente de los troques, los caminos ya que hay muchos niños que les gustan bastante los trailers, los camioncitos y pues un saludito para todos los niños de todo el mundo y aquí nos encontramos en Houston, Texas saluditos para toda la gente de Chihuahua, de Durango, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Camargo para la gente de Okuaga, Chihuahua, de ahí de Palomas saluditos para la gente de Vallesa, por ahí del Terrero, saluditos para el Chihuahua, saludos para la gente de Michoacán, la gente de Durango, sin duda, Guanajuato, la gente de Baja California, por ahí de Ticuano, los habitos mexicanos, saluditos para la gente de Galio, saluditos para la gente de Sinaloa, por ahí la gente de Baja California, un saludito en general, por ejemplo, de Sinaloa, para toda la gente de la República Mexicana, saluditos, saluditos, queriéndolos buen día en general, saludos para toda la gente de latinoamericana, El Salvador, Honduras, Guatemala, para la gente de Paloma, de Argentina, un saludito, queriéndolos buen día a todos ustedes, saludos. Y hay que echarle ganancias, hay saludos cordiales para todos ustedes, bendiciones, el apoyo que le dan al canal de Pascuentes, la línea de El Salvador, saluditos. Gracias.